Con Anita estamos contagiados de este espíritu navideño que se vive acá en el predio. Bueno, Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Nico, ¿cómo están? Bienvenidos a Central Tucumano. Estamos viviendo esta feria navideña, esta primera edición y a cielo abierto. La verdad que estamos muy contentos. Teníamos esta idea hace unos meses, lo charlamos con Caro y, bueno, la primera feria navideña a cielo abierto de Tucumán. ¿Ya hiciste la cartita para Papá Noel o todavía no? Mirá, yo personalmente ya la hice, pero aún no se la entregué. Realmente es una exposición donde la idea fue que los tucumanos podamos comprar arte y diseño para nuestros arbolitos de Navidad. Así que estamos realizando este evento durante un fin de semana donde vamos a tener a Papá Noel recibiendo las cartas de los niños, coros de villancicos, música navideña. Y, bueno, vivir la magia de la Navidad un ratito antes acá en Tucumán. En mi vida pensé hacerle una nota a Papá Noel. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Nico Loreto? ¿Cómo está toda la gente de Permitido Estacionar? ¡Buenas noches! Estamos felices con este espíritu navideño que estamos viviendo en el Hilton. Por supuesto, estamos pasando una futura Navidad maravillosa aquí en la Feria Navideña, en el Abasto, en el Hilton, con toda la gente maravillosa, todos los emprendedores de Tucumán. Porque hay que regalar cosas de emprendedores tucumanos, ¿eh? Tengo la cartita para Papá Noel de Nico. ¡De Nico Loreto! Y dime una cosa, Nico, ¿te has portado bien? Me he portado bien. Mira, yo sé que te has portado bien, que por ahí eres un chico medio revoltoso, pero sé que te portas bien, ¿eh? Eso yo lo sé, lo sé, lo sé porque me lo cuentan los duendes. Bueno, yo me voy a llevar tu cartita al Polo Norte y lo que me pides acá yo sé lo que es. Tú me pides amistad, paz, alegría, salud para todos los tucumanos. Be a little reckless, be a little reckless, be a little reckless with me.